Se hace como si estuviera bailando con la manito. Ya salgo. Echa bailando. Es hora de disfrutar el momento. Es hora de estar ahora y aquí. Es hora de cantar, de bailar y de reír. Con las ofertas es el momento de vivir. Somos bienestar para los nuestros. Un espacio para convivir. Una gran familia que está siempre para ti. Trabajamos para verte sonreír. Un espacio para reencontrarse. Con las amistades del ayer. Para que empecemos una historia otra vez. Y que los lazos vuelvan hoy a florecer. Florecer. Es hora de disfrutar el momento. Es hora de estar ahora y aquí. Es hora de cantar, de bailar y de reír. Con las ofertas es el momento de vivir. Es hora de disfrutar el momento. Es hora de estar ahora y aquí. Es hora de cantar, de bailar y de reír. Con las ofertas es el momento de vivir. Bailemos que la vida es pobre. Gocemos que la noche es larga. Soñemos que presente. Que nuestra realidad brilla y que no se apaga. Bailemos que la vida es pobre. Gocemos que la noche es larga. Soñemos que presente. Que nuestra realidad brilla y que no se apaga. Es hora de disfrutar el momento. Es hora de estar ahora y aquí. Es hora de cantar, de bailar y de reír. Con las ofertas es el momento de vivir. Es hora de disfrutar el momento. Es hora de estar ahora y aquí. Es hora de cantar, de bailar y de reír. Con las ofertas es el momento de vivir. Con las ofertas es el momento de vivir. Con las ofertas es el momento de vivir. A las primeras, adiós. Hasta luego.